Hola chavales, estamos aquí con un nuevo vídeo y como veis, un segundito vamos a apartar esto, estamos jugando Grounded Y antes de nada vamos a hacer aquí una cosita que he visto, que se... En plan, ¿os acordáis que os dije en el episodio anterior que iba a comprobar que cosas había que iba a comprar y tal? Y hay una cosa que me llamó mucho la atención que es esto Que de hecho, ya sé porque me aparecen los nombres así y es por tener el juego en español Es decir, si lo tengo en inglés el juego sale... ¿Cómo se dice? Las cosas salen bien en inglés Para tenerlo en español no hay traducciones aún, ese es el problema Así que de momento vamos a jugarlo en español igualmente Y esto es lo que quería, restos de piel de valla, coraza de piel de valla Esto creo que es para hacer pegamentos y armaduras Entonces con esto, una vez comprado, creo que no tengo nada más Una vez tenido esto, tenemos el stand, este que es para hacer pegamento Que es para las armaduras, lo que no sé si es para mejorarlas O para... Es decir, no sé si es para mejorar las armaduras O como se dice, para crearlas Entonces, una vez tenido esto Lo primero que vamos a hacer va a ser fabricarnos Tenemos... Por aquí lo de valla Cuero de valla no, que esto tenemos... Esto, coraza de valla Que para esto necesitamos restos de piel de valla Y para los restos de piel de valla que necesitamos... Cueros de valla, vale Efectivamente, lo que tenemos que hacer es... Joder, lo que hay que hacer, macho Vale Creamos esto Y ahora con esto venimos aquí Vamos a crear unos cuantos En verdad no me voy a pasar mucho Voy a crear... De momento así Y vamos a coger lo otro que tengo Porque me lo han estado cogiendo para las mejoras No sé si os fijáis Aquí creo que es... No Aquí no ¿Dónde lo tengo? Aquí Como veis he hecho un montón de estos Para mejorarnos las armaduras Bueno, las armaduras no La armadura ahora mismo Y déjame ver el inventario Porque como veis aquí tengo restos de piel de... De pupa De pupa, que se llama Básicamente se hace con crisálidas Con crisálidas y moliendo aquí Y con esto vamos a poder hacer el siguiente tier de armadura Lo que quiero ahora es mejorar la armadura al máximo lo que pueda Por lo menos la pechera y los pantalones Que creo que es lo más importante Entonces lo mejoramos Hasta que ya no podamos más Y luego tenemos la siguiente mejora Que es mejora de daño por veneno Más daño por veneno O una mejora de más defensa Es decir, que queremos Hacer más daño con veneno O más defensa Yo creo que me voy a ir por defensa Porque no estoy usando daño por veneno Y básicamente la armadura no la estoy usando por daño por veneno Así que creo que no me merece la pena Vale, la mejoramos lo máximo que podamos En plan, al final He dicho que vamos a usar los pantalones He mejorado el casco, soy gilipollas Pero bueno Como veis básicamente así es para Como nos vamos mejorando poquito a poco la armadura Y ahora tiene un poquito más de stats Y lo que vamos a hacer va a ser Pillar esto de aquí abajo Para mejorarla un poco más Vale Y ver si podemos craftearnos Lo otro que teníamos Que estaba por aquí ¿Dónde estás? Vale, esto De hecho mira Me puedo hacer Pua, necesito Coraza de piel de gusano También para esto Es decir, voy a tener que farmear gusanos Como un puto loco Para esto Pero bueno, esto ya farmearé fuera de cámaras Yo Y una vez Una vez tenido esto Podemos hacer esto, ¿no? Vale, tenemos que pillar pegotes de bicho Que tenemos aquí No hay ningún problema Deberíamos de tener Por aquí ¿Soy gilipollas? ¿Soy gilipollas? Vale Dejamos esto 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 Dejamos esto Esto es spoiler de lo que vamos a hacer hoy Dejamos esto por aquí Esto por aquí El cuerdo de vallata Me lo voy a dejar aquí Luego ya ordenaré todo Ahora mismo me la suda Tenerlo ordenado o desordenado La verdad Lo único que me apetece Es acabar Todo lo que tenga que acabar rápido Eh, vale Algo más que iba a dejar Esto Ok Vamos aquí Vamos a craftear Lo que nos Hace falta Perfecto Que por aquí Deberíamos de tener Para hacer otro Vale En esta no puse nada Ok Eh, nos creamos uno más Vale, no puedo crearme más Pues ok Vamos a mejorarnos si podemos una de estas Que no sé si puedo mejorarme la pieza o no Pues necesito cinco corazas Ah no, corazas de piel de valla Primero Es decir que yo me estoy haciendo las tochas Porque soy gilipollas Me estoy tratando de hacer las tochas Porque soy subnormal, ¿verdad? Efectivamente Necesito cinco de las otras, ¿no? De estas Bueno, pues mira Ahora las dejamos ahí Básicamente iré yo a farmear más materiales ¿Qué necesitamos para esto? Coraza de piel de gusano Es decir, farmear gusanos normales Necesitamos gusanos normales Sabia Ah, bueno Me puedo hacer alguna Es decir, que tengo restos Lo que me falta es sabia Vale, vamos a A recolectar un poquito entonces Quiero mejorar la armadura Lo que pueda ahora mismo Pensé que necesitaba más cosas Pero no Y vámonos con una armadura tocha Y lo que vamos a explorar hoy Como Ya os he hecho el spoiler Vamos a explorar el laboratorio del ¿Cómo se dice? Del Hace De la actualización del Hace Es que no me he salgado el nombre Vale, con esto tenemos para hacer once Vamos a hacer estos once y ya está No, no voy a hacer más Es decir, hasta aquí Y pillamos chicle Para quitar el gas Que la verdad lo del gas me parece una mierda A mí, por lo menos, me molesta mucho el gas Me parece algo Que no merece la pena tener Sinceramente Tener eso me parece absurdo Piel de coraza de gusano Pero Joder Vamos a por cuerdas Que las tenemos aquí, ¿verdad? No, qué casualidad Lo tengo en el de al lado Vale, con esto deberíamos tener suficientes Vale Eh, por favor Craftéate Eh, vale Y ahora, para hacer la coraza de valla Ah, no, vale Estaba rayado En plan, faltan ingredientes Yo, ¿qué ingredientes falta? Vale Eso no sé por qué se ha hecho Pero, vale Vale, vamos a hacer unos cuantos más Está guay lo del sistema de armaduras Quizás un poco tedioso Pero por lo demás está guay Vamos a mejorarnos A ver cuánto Que aparte solo puedo mejorar esta Esa es la actualización Conduente En el ambiente se bloqueará en este tipo Y se evitará que le dejan otros tipos de actualización ¿Es actualizar este tipo? Sí Sí, no quiero No quiero mejorarlo para otro Vale Es que ahora tenemos un 35% de armadura extra Y para este necesito Supongo que el normal, ¿verdad? Efectivamente Y para este también necesitaba el normal Vale Voy a dejar las cosas en un cofre Para el siguiente episodio Intentaré tener la armadura Hasta Es decir La armadura mejorada A tope de Coraza de piel de valla Básicamente Justo antes de empezar Con la coraza de piel de pupa Básicamente Vaya puto nombre de mierda Pero bueno Yo en eso no me voy a meter ¿Vale? Ok Nos largamos de aquí Y nos vamos al Hace Vamos para allá Bueno Bueno Esto creo que es mejor Dejar saltar una araña encima Una cosa que tengo que decir Es que ahora mismo Las arañas Pueden aparecer las chiquitas también Es decir No solo aparecen las grandes Chiquitas no me ref... Medianas, perdón No las chiquitas Bueno Voy Esto como que no lo voy a poner De momento Lo pondré cuando lleguemos al laboratorio Porque Un puto tostón llegar hasta allá a pie Vale Acabo de llegar aquí Y ya me están atacando los gilipollas Y si os soy sincero No me acuerdo Pero es que no me acuerdo Por donde se entraba al laboratorio Estoy un poco fucked ahora mismo Y me hace gracia Que aún no me haya hecho daño al gas Vale El gas supongo empezará ahí Vamos a ponernos la máscara Y vamos a buscar La zona de entrada al laboratorio Porque el problema es que no me acuerdo Por donde es Y eso es una Jodienda Bastante jodida Vale Porque aparte tenemos ¡No! Mierda 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 Vale Ya había cuarzo De gratis Perfecto La máscara de gas Parece ser que no se gasta Ahora mismo Me gusta esto Vale Podemos hacer una cosa De hecho mira Si lo que vamos a hacer Antes de explorar el laboratorio Es Vamos a subir hasta la zona No cogí chicle Nada Estoy gilipollas No puedo hacerlo No tengo chicle Mierda Pues mira Lo exploramos así A ver si me acuerdo La entrada Por donde era Es que vosotros ¿Os acordáis Como habíamos entrado A este laboratorio? Es que yo no me acuerdo Una mierda ya De este laboratorio Estoy bastante Bastante Pillao Estoy por buscar el vídeo Que grabé yo Mierda Me ha caído No veo nada Estoy por coger el vídeo Que grabé yo Mirarlo Y ver como entramos Porque ahora mismo Estoy perdidísimo A lo cual Creo que esta zona Sé donde estoy Vale Aquí sé donde estoy Mierda Hostia Eso antes me hubiera Reventado Y ahora no me he hecho Casi nada Creo que se nota Bastante lo de la armadura El juego lo tengo En medio Ahora que En plan Creo que lo habíamos puesto En medio La primera vez Y sigue en medio Entonces Lo podría poner En hardcore Pero bueno Ya estamos pillando así Debo trabajar en medio Porque Es que tampoco tengo Mucho conocimiento Del juego Es decir Por ejemplo Un 7 days to die Si que lo pondría En hardcore Laboratorio de la neblina Tubería expuesta Si pero esta tubería Era para entrar aquí O aquí Es que ya no me acuerdo Creo que tenía que ir nadando ¿Verdad? Mira chicle Perfecto Vamos a aprovecharnos Que hay aquí chicle Vale Espera Venga ¿Vale? Metí más Vale Joder Que tostón es esto Vale Esta da mi chicle Vale Ahora si Ahora que tenemos esto Entonces mi misión es Subirme hasta aquí arriba Estaría guay no pegarme una hostia La verdad Buenísimo Joder Vale Me subo aquí Y ponemos la Nadie ha visto nada Yo no me he caído ¿Vale? Yo no me he caído ¿Por qué la máscara de gas? Lo que no es porque La máscara de gas Ahora no pierde Durabilidad ¿Os acordáis que antes la durabilidad De la máscara de gas era A medida que ibas respirando Supongo que lo cambiaron Ni idea Vale Ahora si por favor No te caigas Gilipoches Por favor No te caigas Gilipoches Es que Poder estar aquí tranquilo Sin la máscara de gas Es una Ventaja muy gorda Muy muy gorda Que genera que pueda haber Más bichos Que no sean los Los chungos Sí, también Pero bueno Me da igual ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Vale Perfecto Y ahora con esto Tenemos que buscar La entrada al laboratorio Guay 12 minutos Y no hemos hecho Prácticamente nada Me gusta este juego Vale Vamos a ponernos Esta armadura Vale Son gilipollas Blue está criando ¿Qué cojones? Esto se ha bugueado Que flipas ¿Dónde cojones Tengo yo? Reaparece una maleta Para niños ¿Qué? Ahora respawnea ¿Cómo? ¿Por qué respawnea aquí? ¿Qué? Eso no es tan malo Me acabo de rayar Muchísimo Que acabe de respawnear Aquí ¿Por qué no respawneé Mi cama? Ok Ni puta idea La verdad Pero bueno Ok Por fin llego Macho Joder En serio Está saliendo El mensajito Del stream Loots Quizás Debería quitarlo Del stream Loots Para grabar Grounded Y Conan Quizás Pero bueno Es que como Conan Se quince directos Vale Tenemos todo ya Putada Es que sigo Sin saber Por donde se entra El laboratorio Así que lo que vamos A hacer Va a ser Ver la entrada Al laboratorio Que está Hacia aquí ¿Verdad? Vamos a ver Si eso está abierto Y podemos entrar Por ahí O por donde coño Se entraba Ya me acuerdo Como Eva Esto Vale Menos mal Que tengo bombitas La única puta Es que no tengo comida Esto si lo tomo No me No Pero esto es mejor Guárdárselo Para curarse Vamos a darle Cañita Igualmente Y a ver Que encontramos Aquí Lo que tarda El puto escáner En escanearte Macho Me parece Excesivo He abierto algo Y no sé Que ha abierto Guay Me acaba De dar un tirón Bastante Grandioso Pero No fue la grabación Si no En el juego En general Vale Aquí hay un escáner Aquí hay esta pared ¿Recortan a mí? ¿Cómo que te recortan a ti? ¿Qué cojones? El único experimento por el que me juzgará hoy serán misetas a la parmesana Trudy y Lunión no me quitan el ojo de encima Creo que estoy bastante chetado Es verdad Que había un No me acordaba ya Que había como una zona Para otra de estos Vale Fuck Vale Este va a estallar otra vez Vale Vale Vamos a petar todos Porque no quiero que me revienten Por Por La espalda Sin darme de cuenta Están todas petadas No Esta peta también Y este Mierda Joder Qué asco tío Qué hostia me he dado Vale Ahora sí Ahora no explota nada más aquí ¿No? Vale Zona segura Continuemos pues What? ¿Y esta puerta? Vale Barritas Me voy a tomar una de ellas Básicamente era por curarme un poco Y por la comida De hecho me voy a tomar Una venda Necesitaría comida He abierto una puerta Es que creo que esta puerta Es la del laboratorio No sé si es de aquí O es del otro laboratorio Puta es que ahora me tengo que cargar A la A la mariquita gigante Que había aquí ¿Os acordáis? Vale Bueno Voy a pillarlos No por la nariz La nariz de gorgojo Me la suda bastante Pero lo que sí que no me la suda Es el resto Vale Eh Porque luego no sirve Para craftear alguna que otra cosita Y tal Cago en la puta Oh Que pireza macho Estas cosas No paran de reventar Vale Tenemos para ir por ahí Por aquí Vamos a ir primero aquí Vale Tenemos que venir a explorar esto Esto creo que es nuevo Por lo menos no me suena Necesito el cuchillo De Vale, vale, vale Aquí está la mariquita Explosivos En la fase 3 De hecho lo que voy a hacer Va a ser Voy a aprovechar Esto Bueno he hecho casi daño Tío He hecho muy poco daño He hecho muy 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 poco daño Hostia Que salen hasta aquí Vale Estoy bastante Bastante jodido aquí Esta puta zona Ah vale Pero podríamos ir por otro lado Ya ni me acordaba Ya ni me acordaba De esto Me gusta Porque estoy rejugándolo todo Me Voy a comer esto Vale Aquí está la otra forma De entrar No Pero aquí es a donde Acabamos de entrar ¿Verdad? En plan ¿De dónde vinimos? He dado la vuelta Por impresión mía Pero por qué puedo usar el escáner Si he dado la vuelta Soy giriboyas Acabas de mi puta estamba Tío ¿Por qué soy tan retrasado? Lo que puedo hacer es Regrarme la flechazo Joder Se me ha dado ¿No? Es que el hija de puta A veces cuela algunos Por aquí Que me revientan Cago en los ácaros En su puta estampa Madre mía Como estoy Volando Volando Madre mía Madre mía Me está Cribillando La puta Mariquita Déjame Lanzar Las hijas de puta Hijas de puta En una De estas Voy a explotar Y hacer Acabum Me cago en todo No sé por qué Me ha dado con Dragon Ball Vale Sin más Me apetecía Me voy a tomar todas las putas Las vendas Sé que es desperdiciarlas Pero es que es curación instantánea Usar las vendas Un poco de curación instantánea No me lo puto creo ¿Dónde cojones Esto ¿Qué hora has reaparecido? Vale He reaparecido en el puto desierto Tócate los huevos ¿Qué coño hago en el puto desierto? Ay Dios mío Buah Tío cagada tras cagada Para matar a puta mariquita Estoy por pasar de ella Salir corriendo Y activar el coso A ver si puedo Es que no sé Es que no sé cómo matarla Si no Porque me cuela las putas mierdas Supuestamente voy con la armadura Chetada Os habéis dado cuenta De ese detalle Me pone con la armadura Chetada Ahora mismo Que está mejorada Y todo Y me rebindan Como si nada Su puta estampa Vale Voy a bajar por aquí Vale Hunter broken pipe Ah vale Sí Que he encontrado La tubería esta Gracias Oye Pero creo que la tubería Es lo que menos me interesa Ahora mismo ¿Sabes? Oh Por Dios Queremos comida No tenemos agua Tengo ganas De nada Ahora mismo Más que de morirme Vale De frente No me des No Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Por favor No te mueras Vale ¿Cuánto llevo grabando Para empezar 24 minutos Está curioso Esto Está curioso El laboratorio Tiene que estar Por aquí En la entrada ¿No? Aquí No sé Cómo voy a pasarme Eso Sin palmar La verdad Esa que una mosca ¿Qué cosa hace De una mosca? Ay Lo peor es que tengo La armadura En la mierda Y claro Y estos habrán Respawneado ¿Verdad? Ah No respawnea Tu puta madre Digo Vale Creo que no Si la duda es No Tengo nada Para comer Tenemos agua Voy a probar Una cosa Me cago en la puta Me ha colado Uno justo Voy a ver Si la mariquita Se pira Es que estoy muerto Es que literalmente Ahora mismo Estoy muerto ¿Qué hago? Es que Aunque quiera hacerme No tengo fibra vegetal Voy a buscar fibra vegetal Voy a intentar curarme Vale Me voy a curar Y volvemos aquí Porque es que Si no No sé Cómo vamos a hacer esto Por favor No me explotes Por favor No me explotes Dime que me deja algo Por aquí Por favor Dime que me ha dejado Algo aquí Una curita O algo Que me haya dejado aquí No No Fuck Pues nada Vamos a curarnos Yo que sé Me cago en todo Vale He cambiado de planes Es que si salgo Voy a morir otra vez Si no quiero Mirad que suerte la mía Fibra vegetal Mirad donde se consigue ¿Vale? Mirad todo el mapa Yo ¿Dónde estoy? Aquí Es que voy a morir Si voy Y no quiero morir otra vez Es decir Si me muero Me muero aquí Voy a preparar a pasar corriendo Voy a ver lo que hay por ahí Ya está A ver si no me muero Si no me dan ningún hit Y si me dan Pues mira Me morí Ya está Iré a base Recuperaré vida Y luego volveré aquí Y con calma Porque es que si no macho Ah que me está campeando Hija de puta Que me está campeando la puerta Vale Voy a jugar con mucha calma Ah si Se me ha dado otra vez Perra ¿Hala? Me cago en la puta Creo que eso fue un acaro No fue un explosivo ¿Verdad? ¿Qué? ¡Venga! 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 ¡Que se me ha dado! ¡Ay la verga! Mira que eso me haya dado Tío Que eso me haya dado 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 Que puto delito Que eso me haya dado A ver Si me meto aquí No me hago tanto daño Vale Vamos a hacer un último try Y si no que le follan al laboratorio Ya vendremos después Tío No tengo ganas ahora De hacer nada Voy a pillar por aquí Fibra vegetal ahora Para hacernos vendas Y ya está Me lo voy a pasar a Ballesta Y con calma Ya os lo digo Es que me niego Tío Putas mariquitas De mierda Lo que meten Las hijas de perra Es que es impresionante Tío ¡Ah! ¡Qué puto cabreo! Además que a ti Si te como Es que no tengo fogata Pero aunque me cargue a ese No tengo fogata Para vacacionarnos Entonces te jodigo Con la comida Pero bueno Me encanta jugar la comida Y el agua La verdad Que no es mucho problema Es decir El único problema es Cuando no tienes Ninguno de los dos Que te mueres Pero con que tengas Un poquito Te vale bastante Por cierto Estoy pensando En series Para cuando acabe Las que tengo Ahora mismo En el canal Y me gustaría Preguntaros ¿Cuáles os gustaría? En plan Yo tengo pensado State of the guy Porque me gusta un huevo El juego Seven days to die También me flipa El juego O si no Satisfactory Oh ¿Qué más tengo Por aquí? Sekiro Rise of Rome Creo que es Y Algún otro jueguito Driftland Creo que se llama El otro Se llama así Los juegos que tengo Para hacer serie Y que no me importaría Hacerla A ver Vale Lo primero Vamos a hacer Fabricar vendas Vale Vamos a consumir Una Vamos a poner Un lance En el seis El problema Es que recupera Toda la vida Vale 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 La explosión Esa Mataría A esta ¿No? Vale Oye O sea Tiro Los juegos Un poco Más A la A la Defensiva Hacia la izquierda A ver Las bolitas Pequeñas Me la sudan Porque solo hace daño A mi lo que me jode Es la explosión Vale Vale Joder Hay flechas Que no se ni a donde Las estoy lanzando Vale 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 Ok Con calma Tranquilidad Y cuidado Eso Me llega a dar eso ya Apaga y vámonos Tío No mal No mal Que tengo 800.000 flechas La puta Ballesta Creo que ha sido Lo mejor Que me he podido Hacer en este Puto juego Os lo digo Vale No me jodas Que eso no la ha dado Venga Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Vamos a comer Todas las putas flechas Ay Que gustazo Me acabo de dar Por dios Vale Si empeza Que te jodas Me la sudas Vale Perfecto Necesitaría Comidita Es que aparte de esto Tenía que matarlo Si o si Por una razón Y es que Hijo de puta Sabes que me vas a dar Porque esto No lo podía hacer Tenía que petar esto Y luego quedarme Este tiempo Que estáis viendo Ahora mismo aquí Se me hacía imposible Vamos a un momento Aquí En el móvil Vale Encuentro el superchip Vale Vale Es que estos No hacen nada Hacen cosquillas Que Por una explosión De la otra Te reventaba el orto Es que te dejaba Tiritando Madre mía La diferencia De bichos Todo para conseguir El puto chip De mierda Devuelve el chip Del laboratorio Abrazado Vale Pues No hay nada más Para explorar por aquí Las setas parmesanas Están Deliciosas Dice Vale Pues Lo próximo que iremos Hacer En el próximo episodio Iremos Iremos a explorar Esta zona De aquí abajo Porque ahora ya que estoy Vamos a explorar esto Y ya que me voy a preparar Para ir de Forma acuática Digamos Vamos a explorar El estanque también Aparte así Seguimos el orden Ahora vamos a llevar Esto al Al robot Y una vez tengamos Lo que nos ha dado El robotcito Pues Como se dice Dejamos salir el episodio Que pereza Tener que ir caminando Hasta allá Vale Estoy en casa Estaba intentando Reparar la armadura Y como veis Me pone que necesito Adhesivo para armaduras What? Como lo he hecho? Como he hecho El adhesivo para armaduras? Que cojones? Acabo de dar doble Pero que cojones? ¿Dónde está? En plan A ver Espera ¿Cómo? Que lo está escribiendo más Es AD ADH ¿No? ¿O me he equivocado? A ver Es que Me estoy rayando ¿No? ¿Ves? ADH Sí, sí, sí ¿Cómo coño he creado El adhesivo para armaduras? ¿Cómo coño lo he creado? ¿Lo he creado aquí? No Tampoco Me acabo de rayar mucho Porque no sé ¿Cómo coño lo he hecho? ¿Han nadado? Me hallo No tengo ni puta idea ¿Cómo coño lo he hecho? Bueno, mira Antes de nada Lo que sí que voy a hacer Va a ser ¿Puedes dejar de caminar? Venir aquí Vamos a hacernos Lo que nos hacía falta Que es Esto Vamos a colocar aquí Damos cinco ramitas Y un caparazón De bechota Vamos a craftearnos esto No sé si por aquí tengo Esto sí Pero ramitas no tengo Me he pillado todo, ¿verdad? Sí Como un puto gilipollas Guay Vale Vamos a pillarnos Cinco ramitas Hacemos esto Y entregamos el chip Y a ver Vale Mira, ya tenemos Una Dos Tres, cuatro Y Una quinta, por favor Por fa, please Una quinta Vamos a pillar también De esto para comer Básicamente Solo estoy pillando esto Para comer Las cosas como son Tendríamos que ver Una forma de tener Comida Ilimitada Todo el rato Tiene que haber alguna forma Conseguir comida fácil En el juego Sin tener que estar Todo el rato Cazando Todo el rato ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir Tenerla tú en tu base Comida fácil Tiene que haber alguna manera Pero bueno A saber Vamos a comernos esto Vale Y vamos a buscar La última ramita Que nos falta Por favor Upsi Dupsi Si me dejas en paz Yo te dejo en paz ¿Vale arañita? Gracias ¿Cuánto llevo para empezar? 37 minutacos Ya, chaval Su puta madre ¿Puedo haber de una puta rama? Por favor Tanto trébol Tanta hostia Solo quiero una rama Gracias Vamos a crear esto Porque esto sé que es para crear el pegamento Porque sé que es la máquina de pegamento Pero el problema es que no sé Por qué he podido crear el pegamento antes De hecho Si os habéis fijado Ha sido muy random No sé ni lo que he gastado Ni nada Mejor he gastado un material super tocho Para esa mierda A ver Adhesivo de armadura Vale Parte de escarabajo De termita Dormiga león De araña Cochinilla Aparte es de mariquita Creo que la mejor va a ser esta La de chinche Pues seguramente me he gastado algún material tocho Para hacer esto Vale Vamos a ir al laboratorio Le entregamos el chip Y dejamos eso ahí Que ya se me está alargando esto demasiado Pero bueno He muerto 25 veces Es lo que tiene Yo lo siento Aparte ahora me tengo que ir a grabar A un Conan Exiles Hola pequeño Yo pequeño A ver en el Conan Que en el Conan Ahora quiero hacernos el mejor Tranquila amiga Tranquila Te ignórami Yo te ignoro ¿Va? Trato Es que ahora tendría que entrar otra vez En lo de las hormigas Mira esto me lo voy a llevar Lo siento Por largar Porque nos hace falta la savia Para mejor las armaduras Yo lo siento Pero es que es necesario Para las armaduras Se está pegando de hostias Ahí la La araña Me comenta Tío Este árbol Es la clave ¿Contra qué coño se está pegando? No me hemos matado aún ninguna de esas Aunque a ver Supongo que me dará puta mierda Me dará partes de Básicamente me dará Las partes de Araña De araña lowway Y me dará las partes de Como se dice De No sale el nombre de Coño De la infección Para que no hay nada Vamos a hablar con el robot Por favor No me la juega Que se me crasee otra vez Vamos a guardar Ahora sí Continuar Si pongo el juego en inglés Debería estar solucionado Supongo que la última Es siempre para Dejar de hablar ¿No? Es que el problema es Probar aquí Hasta largarnos Vale Ahí está Vale Laboratorio de la neblina Completado ¿No? Recupera Uno de los Tal Recupera uno de los Chips de que falta Me encuentro Laboratorio de los tanques Me investigo Laboratorio de las hormigas negras De hecho El próximo chip Que vamos a pillar Va a ser Hostia puta Cómo tenemos esto Chaval Espera Un momentito Un momentito Un momentito ¿Dónde está el cartógrafo? ¿No hay aquí uno? Joder Es que ahora no puedo abrir el mapa Básicamente el de la mesa Quiero Ya está Os lo digo así Quiero pillar el de la mesa Vale ¿Qué hemos desbloqueado aquí? Libro de cocina La neblina Es que esto Claro Debería ser esto También para comer Pastel de ácaro De hecho Me los voy a ir aprendiendo Los de cocina Del roble Mejora de antorcha Cimientos de guijar Vale Voy a dejarlo así De momento Y con esto Y con esto Y con esto Nos vemos mañana Eh Bueno Mañana no El próximo día En otro Episodio de Grounded Vamos a pillarnos Todo lo que hemos dejado aquí Espero que os haya gustado La verdad Ha estado entretenido Me he muerto un huevo de veces Eso sí que me ha cabreado un poco Pero bueno Y en el próximo episodio Lo que vamos a hacer Va a ser Ir a por el chip Que está en el laberinto del Minotauro Nos vamos a ir a explorar La zona del laberinto De la neblina Que nos falta En plan la de agua Y vamos a ir a por el estanque Así que Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao chao